de Viviana Rivas Plata, porque en exclusiva conversó con nosotros y nos contó los detalles de su embarazo y cómo viene viviendo esta etapa tan maravillosa. La ex Miss Perú y ahora empresaria Viviana Rivas Plata está más que feliz por su embarazo. La ha vuelto una Viviana mucho más tierna. Viviana, empiezo esta entrevista con una sincera felicitación de parte de todo el equipo de espectáculo y sobre todo de Karencita Schwarz. Felicitaciones. Gracias, gracias. Aquí estamos, pues, creciendo. Patrick, ¿verdad? Sí. Sí, ya cinco meses ya. No se habían dado cuenta cuando me preguntaban. Ya estaba, ya embarazadita, pero ahí estamos. Está flaquita y sí, cuerpo de modelo y hasta embarazada se te ve regia. No, sí, ya estoy con la barriguita y está grandecito, pero sí, feliz de la vida. Con cinco meses y medio de embarazo, Viviana y su esposo esperan con ansias a Patrick. La verdad, tenía mucha suerte porque no he tenido ni mareos, ni náuseas, ni antojos. Como bastante porque me probé a comer, pero ninguno de los síntomas típicos de la embarazada, ¿no? Pero estaba bien. No tenía mucho sueño tampoco. Estaba con mi ritmo de vida normal, cuidándome también de no hacer cosas demasiado agitadas, ni mucho menos. Pero vi comiendo bastante nutritivo, pero tranquila, llevándolo bastante tranquila. Hablabas también en la entrevista en Hola de las dos pérdidas que tuviste. Dios sabe por qué hacen las cosas. Ahí estamos. Pues ahí, gracias a Dios, ahora está sanito, está creciendo bien y está todo tranquilo. Está avanzando el embarazo ya cinco meses y medio. Así que, feliz, una bendición, la verdad que estoy muy contenta. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando los tengas en brazos? Ay, no te vayas a llorar, llorar. Sí, uno tiene muchos miedos porque cuando es mamá primeriza pues no estás preparada para lo que viene. Pero creo que ya naturalmente uno con el instinto maternal ya pues va atendiendo a su hijito y todo. Yo creo que eso va, va fluido solito, pero sí, uno tiene a veces miedito, ¿no? De no ser capaz de hacer las cosas bien, pero yo creo que eso se va a pasar cuando nazca. Te dice tu esposo, estará emocionadísimo también. Sí, estamos muy contentos, estamos muy felices disfrutando pues de esa etapa tan maravillosa. Es una bendición, de verdad. Desde aquí, los mejores deseos, Viviana. Linda, se le ve súper linda, un beso para ti, para tu esposo y sobre todo para Patrick que ya viene dentro de poquito.